¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De acuerdo? ¿Lasprocaso? Esta es la parte ¿Para? ¿Has visto con una vez en la Alara? ¿No, otra vez en la futbol? y esto es el servicio y no hay que tenerlo en el panggut panggut y no hay que decirlo entonces aquí hay que ir y hay que ir yon po, yung pwagin so para laki nalo na maya nabawasan ah yung dating batto, dating pwagin yan yung pwagin yung pwagin yung pwagin yung pwagin at maya es la luna ahora vamos a la finda de la arena es un punto de la escuela es un punto de la un punto de la ciudad como un punto de la gente es un punto de la ciudad es un punto de la ciudad de la ciudad Yo voy a acceder a la mañana. Si no te olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte. Y por supuesto, click la campbell para que te quede a mi canal de la Isla de Palawan. Ok chicos, ¡Mara vez salamat! Gracias por ver el video.